Fulanita ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no crees? ¿Cuál dolor? ¿En qué momento tuve yo que ver? ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? Fulanita, ya no hay nadie que nos hable Que nos cante la partida y el amor Para seguir, solo para seguir Con estos versos, mujer ¿En qué mundo voy? ¿En cuál silencio te podré olvidar? No hay canción No hay despedida que no suena más ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? Fulanita, no lo digas que me muero ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no crees? ¿Cuál dolor? ¿En qué momento tuve yo que ver? ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? nuevo, nosotros venimos ya nos conocemos hace años pero bueno, esto es un espectáculo que armamos para Magnolio el jueves 10 10 de septiembre, ¿no? 10 de septiembre, jueves 10 a las 21 horas y quedan poquitas entradas así que si se apuran, está bueno estamos contentos porque se viene vendiendo muy bien pero también decirle a la gente que no conoce la sala, que es muy linda Magnolio y que se apure a sacar las entradas me gusta el nombre espalda con espalda había que tener espalda para contar todo esto bueno, es un poco por eso y hay una canción justo de Pablo que se llama espalda con espalda y surgió un poco por ahí también por todo lo que vivimos lo que estamos viviendo ¿y tienen patente también ustedes? ¿como para salir en carnaval? ¿patente? somos medio asaltantes ¿tienen patente o no? no, no, sin patente ¿cómo están haciendo ahora? y bueno, no mucho no mucho, hasta que salga todo medio los protocolos y las cosas ahí, no sé, daremos más detalle está bastante activa la cosa se están empezando de a poco me parece que está bueno es una posibilidad linda de apertura cuidándose, obviamente pero me parece que hay una necesidad también de la gente de querer ir a ver cosas tal cual, tal cual bueno, repetimos entonces Magnolio, 10 de septiembre 21 horas 21 horas y quedan poquitas entradas quedan poquitas pero hay entradas igual sí, sí vamos a ponerse las pilas hay alguna, claro escuchá, lo tenemos Montelongo nosotros y Angiolini lo tienen a estos dos personajes mirá, Angiolini también es no sé si tiene patente o no tiene nada no tiene nada pero viene pero vino hoy ¿se quedan a cantar? lo conocimos lo conocimos hace 5 minutos perfecto se quedan con nosotros pero ahora vamos a ver un resumen de lo que pasó ayer en la ruta de la muerte con Rafa Villanueva y Roxanne Machín lo vemos